Hola Claudia de Icaza, ¿cómo estás el día de hoy, este jueves? Un rico solecito aquí, el airecito, los pajaritos, oye, oye. Sí, fíjate, ¿por qué no nos quedamos escuchando a la naturaleza? Oye, el día de hoy como les habíamos prometido, y gracias a ustedes porque nos cooperaron muchísimo en este tema, vamos a hablar acerca, hicimos un programa que se llamaba Los Higos Incómodos, estos no son hijos incómodos, sencillamente cuando los papás no pueden ponerse de acuerdo y se toman un poquito de rehenes los hijos, que a mí me parece una situación muy triste. Cuando el papá o la mamá utilizan su fuerza, utilizan su poder, dependiendo, poder económico, social, etc., para mortificar al otro con un hijito que lo toman como moneda de cambio. Como moneda de cambio, efectivamente. Ya vamos a algunos casos bonitos, lo siento porque existen, y hay que hablar también de los bonitos. Sí, entonces yo casi no voy a hablar, no, pero sí voy a hablar, sí voy a hablar, pero bueno. A lo que tú te lo tocan los bonitos, entonces va a ser bonitos. Acuérdese, es poli, bueno, poli, malo. No, pero bueno, vamos a empezar, mira. Y sí hay muchos ejemplos, y reitero, muchas gracias a ustedes porque cooperaron, este programa está hecho gracias a la cooperación de ustedes. Y al interés por el tema. Y al interés porque, pues, está bien. Yo creo que siempre lo ideal sería llevar la fiesta en paz, sobre todo por el bienestar del tercero, o sea, está muy bien papá, el papá y mamá están muy bien, pero el bienestar principal debe ser el del menor, creo. Sí, sí, sí. Que así debería ser siempre la vida, así deberíamos operar todos, ¿no? Pero bueno, no siempre es así, y tenemos casos en los que, pues, llegan unos extremos terribles. Terribles. Un caso que ha sonado, y lleva sonando años, creo que desde que estábamos en el café ahí en el jornal, ¿te acuerdas? Fue el de Marjorie de Sousa con Julián Gil. No, no, no. Un estira y afloja. Un estira y afloja, y todo el tiempo, bueno, ese niño va a ir a la universidad, se va a graduar, y vamos a seguir hablando de los pleitos de Marjorie y de Julián Gil. Claro. Que a mí me da una tristeza porque Julián se ha perdido de la convivencia con ese bebé, que además está divino, es igualito a él. Claro. Y que yo diría que Marjorie, fíjate, lo hablamos hace rato, Lupis, cuando tú te haces de una pareja, y que después la pareja viene siendo lo más inconveniente para padre de tu hijo o madre de tu hijo, que raro, porque se supone que te aventaste. Tú lo elegiste. Tú lo elegiste. En el caso aquí, yo creo que era clarísima la carrera de Julián Gil. No es que le dé la razón o no, pero todo el mundo sabía que Julián se la pasa viajando de un lado a otro, que hace comerciales, que es muy papá, porque convive muchísimo con sus hijos. Con sus hijos los mayores. Muchísimo. Es muy buen papá. Sube, baja, y sí quería, y sí, ha sido su intención siempre estar cerca de su hijo pequeño, de Matías. Pero no ha podido, pero creo que Marjorie sabía con quién se casaba. Lo tenía clarísimo. Pues no se casó con él. Bueno, bueno, sabía quién era el papá de su hijo. Sabía quién era. A quién eligió. Exactamente. Y yo digo, ¿qué te quita? Porque si quieres una, lo hablábamos también, ¿no, Lupis? Pues quieres que dé dinero, que lo mantenga bien, que sea un buen proveedor. Ok. Pero hay veces que son casos que no, y lo saben. Claro. Mira, yo creo que es triste cuando se discute que puedas ver o no un hijo por dinero. Te puedo creer que si el papá es golpeador, que si el papá es violento, que si no da buenos ejemplos, bueno, pues tendrías que tener ciertas restricciones por el bien del menor. Pero cuando se resume a dinero, que te acuerdas que perdía Marjorie, creo que más que para el hijo de William y Kate Middleton, ¿no? No, 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 era una locura lo que pedía. Pero, como te digo, muchas veces, ¿por qué no sacrificar un poco la cuestión del dinero que tú quieres que te den? Claro. Para la convivencia que al final de cuentas es lo que más enriquece a un niño, que es la convivencia con su papá. En el caso de Marta Julia y este pobre cuate, ¿cómo se llama el actor? Ahora te voy a decir, se llama Salvador Ibarra. Salvador Ibarra, que a todo el mundo le consta. A ver, Marta Julia empieza a andar con este cuate, sabía perfectamente bien que no es un actor de los más cotizados. Si no es protagonista de la novela. No es un actor que gane mucho dinero. Ella tiene una hija con él y automáticamente quiere que se convierta en el rey Midas para que así valga la pena que vea a la niña. Es que conozco un abogado que dice, mira, se casan con Juan Pérez y se quieren divorciar de Carlos Slim. Sí, ándale. Y pues eso no se puede. Bueno, hace cuenta, Marta Julia, hace de cuenta. Y este pobre cuate, lo único que ha dicho, que ahora ya las cosas son diferentes porque, ya gracias a Dios, ya puede ver a su hija, fines de semana se la lleva. Antes la veía en un solo lugar, en donde lo observaban, como convivía con la hija y todo ese rollo, porque la pensión que dictaminó un juez fue de acuerdo a los ingresos de él. Y a Marta Julia, pues no le llenaban el bolsillo, ¿no? Entonces, no le quedó otra a Marta Julia, más que aceptar lo que un juez había decaminado y al final de cuentas él ya ve a su hija, porque es un buen papá. Claro, al final es lo que se trata. Bueno, si no tiene lana, pero va a ser un buen papá que lo proteja, que lo que no es sus posibilidades, pues está padre. Lo que se necesita es que los niños crezcan con muchísimo cariño. Oye, otro caso que ustedes nos mandaron, o sea, que quede claro que no todos los casos son de hijos rehenes, pero nos mandan el caso también de Stephanie Salas con Michelle Salas. Ahí yo no veo que haya ningún tipo de rehen, porque, pues no, o sea, pues no, sencillamente Michelle fue una, digo, Stephanie fue una madre soltera, que se hizo cargo. Bueno, Stephanie, a ver, cuando nace Michelle, todo parece indicar que Luis Miguel sí empezó a verla de bebé, que de hecho convivió con ella siendo bebé, que le mandaba sus cositas Luis Miguel a Michelle cuando era bebé. Llega un momento que nunca lo vamos a saber, porque ahí sí, yo creo que ni la propia Stephanie ni Michelle saben, por qué Luis Miguel se desentiende así de un día para otro de Michelle y jamás la mantuvo. Creo que Stephanie hizo un buen trabajo como mamá. Yo también lo creo. Trabajó para su hija, le dio lo mejor posible, y además como Michelle lo dijo también, no vengo de cualquier familia, vengo de la dinastía final, donde me eduqué y donde me formé. O sea, no necesitaba los dineros del papá. Y luego cuando ya está crecidita la Michelle, en donde piensas que ya van a haber ciertos acuerdos, oye, un retroactivo cañón. Claro. Cañón, ¿no? Lo que le debería dar Luis Miguel, y se vuelven a pelear. Oye, pero otro caso, y la constante en esta, la constante aquí es Luis Miguel, porque también nos mandaron el caso de Araceli Arámbula, que tampoco tiene a sus hijos de Renes, ni tampoco los pone como Renes. Sencillamente, pues también, bueno, dicen algunos compañeros reporteros y periodistas que sucede que cuando Araceli Arámbula empieza a hablar de Luis Miguel es porque no le ha llegado la pensión. Eso dicen, yo no sé, lo hemos oído, tú seguramente lo has oído. Pero yo no sé. Pero supuestamente no le ha dado nada y supuestamente ha estado litigando esta... Una pensión. Una pensión para sus hijos. Y creo que Araceli ha sido clarísima. Yo mantengo a mis hijos. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Y lo ha dicho infinidad de veces. Y ya que lo hace feliz de la vida. Y yo creo que te voy a decir algo. En ese sentido, Luis Miguel no ha tenido interés de convivir con sus hijos. Eso es lo que ella reclama. Ella lo que reclama tanto no es pensión. O sea, lo que ella reclama es que velo. La atención. Ya crecieron, ya tienen 12 años, algo así, ya están muy grandes. Yo no creo que Araceli le tenga negada a Luis Miguel la visita a los hijos por la cuestión económica. Por otras cosas, sí creo, porque a mí una amiga muy cercana a Araceli, del mismo pueblo de donde salieron las dos, son muy amigas. Y lo que no quiere Araceli, creo que tiene toda la razón del mundo, en el desmadre en el que Luis Miguel ha andado y ha seguido andando, entre que la droga y la copa y el este y el otro, Araceli ha hecho, con su familia, con su papá, con su hermano, ella, ha hecho un mundo en el que ha querido crecer a sus hijos y creo que tiene todo el derecho del mundo. Eso no quita que ella siga peleando por la pensión, porque, oye, qué fácil es agarrar y nos echamos dos hiquitos y luego ya me olvido. Claro, oye, y otro caso que nos mandaron es el de Inés Gómez Monta, que ese también, tampoco es que Inés sea, yo ahí sí la debemos defender, porque yo creo que Inés ha sido muy transparente en ese caso. Han salido notas de que ella no permite que el exmarido vea a sus hijitos, que son cuatro, que son los triates más su hija Inés y demás. Pero ha sacado pruebas donde Inés dice, a ver, yo le dije que le tocaba tal día y él dijo, tengo una boda, no voy por ellos. Entonces, pues, tampoco creo que es un caso de... Creo que se tardó, Inés Gómez Monta, creo que se tardó en abrir, porque ya ves que la suegra... Porque la atacaban muchísimo, Inés. La suegra es tremenda, la ex-suegra de Inés Gómez Monta es tremenda, todo lo que no habla el hijo, lo habla la suegra. Bueno, ya sabes cómo son las suegras. Ay, bueno, no todas. No todas somos así. Y hasta que Inés se cansó y empezó a mostrar, efectivamente, que ella sí estaba abierta a que los viera y este le ponía pretexto de que hoy no, mañana sí, a tal hora. Sí, ella ha sido bastante... La verdad es que para el caso ha sido bastante prudente, yo creo que es una buena madre, me parece. No, sí, pero... Oye, si no eres una buena mamá con seis hijos, Dios de mí. Oye, y otro caso, este también fue un caso que, pues sí, no era rehen, pero fue un caso de Estire y Afloje, que es Camilín, el hijo de Camilo Sexto. Ahí fue un rapto cañón. Sí, estuvo cañón. Ahí fue un rapto cañón porque... Bueno, a ver, esta mujer, de alguna manera, perdón que lo diga, pero le salió maravilloso tener un hijo con Camilo Sexto. Porque ahorita... Sí, güey. Bueno, pues sí. Te tardas en recibir los bienes y la fortuna. Pero los bienes no los va a recibir ella, los va a recibir Camilín, hijo. No, 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 pero ya los recibió el hijo. Ok. Pero ella queda bien. Bueno, pues sí. A nivel económico queda bien. Y creo que, a ver, cuando él le quita el niño a ella, sí hubo un pleito, porque creo que hasta Lucía Méndez entró ahí en el pleito que tuvieron para... De que... este... Camil, digo... Camilo Sexto. Camilo Sexto. Se llevó al niño y ya... Ella lo llevó a España, creo que no. No, sí, pero hay leyes internacionales, Lupis, que tú puedes pelear y si tú no peleas es porque realmente no tenías el interés o el interés de ella en ese momento fue, yo prefiero que mi hijo se quede con el papá y que tenga una relación con el papá y que a partir de la relación con el papá mi hijo tenga un futuro a que yo me haga la gran madre. Y entonces yo me encargo de mi hijo, pero no te permito en la vida que lo puedas ver, porque hay leyes internacionales que a ella la apoyaban y que realmente si no fue, fue porque no hubo el interés. No apeló a eso, claro. Y al final de cuentas, bueno, creo que el hijo hizo o ha hecho una buena carrera a la sombra del papá y ya se quedó con todos sus bienes. Pues claro, pues es su hijo. Y luego el hijo le va a comprar casa a la mamá y le va a dar sus quincenas. Le habían tenido algunos problemitos por ahí, pero ese sería otro programa, pero habían tenido algunos problemas. Oye, un caso que fue sonadísimo, ¿te acuerdas? Escándalo, cuando Tatiana se escapa de su casa con su hijo recién nacido. Que brincó la barra de dos metros. Se burlaron de ella, que porque una bardita chiquita. Era una bardita chiquita. Era lo de menos, de lo que ella estaba escapando, era una relación violenta. Dicho por ella, yo no sé, ni me consta, pero dicho por ella, era una relación violenta. En donde ella perdió muchas cosas. Muchas cosas estaban a nombre de Andrés Puentes. No, que todavía las tiene Andrés Puentes. Así es, y nunca se las regresó. Y ella tuvo que empezar de cero su carrera, que le iba estupendamente bien. Y de hecho, tan es así que a su hijo pequeño nunca lo conoció Andrés Puentes. ¿Te acuerdas que hacía marchas y por los papás y demás? Nació, cuando nace el bebé de Tatiana, hay una fotografía donde se ve que está Andrés y ella con el bebé. Y no se vuelve a ver otra porque... Nunca. Creo que saliendo del hospital o antes, no sé, pero fue cuando esta dijo bye bye y jamás volvió a ver al hijo Andrés. Y ha sido, yo creo que también ha sido prudente Tatiana porque de alguna manera frenó, ya dejó de hablar de eso, punto, lo borró. Sí. Lo borró. Y ahorita, para la edad que tiene el chamaco, que ya no es ningún chamaco. No, ya está grande. Ya está grande. Si él querría o estuviera interesado en tener una relación con el papá, la tendría. Ya lo haría. Ya lo hubiera hecho. Y lo curioso es que Andrés Puentes también con sus otros dos hijos no ha tenido una buena relación de padre a hijo. Ha sido muy difícil. Sí. Entonces, pues, sí Andrés peleó. Sí, te digo que me acuerdo que hacía marchas y todo, pero, bueno, pues, habrá sabido, Tatiana, lo que había y qué nivel de violencia estarían viviendo. Que algún día sí lo refirió a eso. O sea, sí hablo de eso, de cierta violencia que estaba viviendo, como muy psicológica, ¿no? Es que yo te voy a decir una cosa. Andrés es tremendo, 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 porque no solo trató de atacar a la madre de sus hijos, o la atacó. Uy, atacó a la suegra. A la suegra, que la ventiló con unas fotografías de desnudo, que la dejó muy mala la señora. Oye, pues, era la intimidad de la señora con el señor viejito, su marido. Sí, claro, era su vida ya. Era su vida, ¿no? No, 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 Andrés sí, te juro por Dios que él me seguía, yo lo seguía mucho, era muy divertido en redes y últimamente anda callado, pero callado, callado, callado. Empezó a hacer un programa que funcionó muy bien en YouTube y era simpático, la verdad, la Anita, o sea, te hacía ríe. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, oye. Pero no lo querría yo ni para ayer, ¿no? Ni para hijo, ni para padre de nada. Oye, una otra persona que tiene problemas, pero con dos papás, es Paulina Rubio, con colate que a cada ratito es que no me lo deja, pero me lo niega, pero no me contesta el teléfono. Y Paulina dice, pero tiene un teléfono para que te conteste, pero que no me lo deja ver. No, pero ahí sí te voy a decir algo. Pero constante también es que con Gerardo Basúa también tiene un problema parecido, o sea. Gerardo Basúa, cuando empieza a ver como noviecete de la rubia que todos quieren. No, ese era el anuncio de cerveza, ¿te acuerdas? No, esta era la chica dorada. De la chica dorada. Él bien que sabía que en cualquier momento podía repetir la misma historia que colate. Claro. Esa es la realidad. Bastó con que tuviera su hijo. Es que ella es igualita, los quiere para lo mismo. Te quiero para... Estés aquí, punto. Para que cargues a mi perro, para que cargues mi bolso. Y que anules tu carrera. Y para... Claro, claro, porque Basúa, según él... ¿Dónde está Basúa ahorita? A nivel como cantante. No, pues no tengo idea, la verdad. Lo teníamos más visto cuando era... Pues el último disco de Platino no me acuerdo. No, la verdad no tengo idea. No, oye, lo teníamos más claro cuando le cargaba la bolsa a la chica dorada. Sí, sí, sí. No, pues supimos de su existencia. O cuando lo vimos ir a tocarle lo que hizo Colate, muchas veces, irle a tocar a Miami, a la puerta, para ver si podía ver a su bebé. Pero es que además, a ver, estos dos... Yo no confieso que, aunque se enojen, pues yo no sé perfectamente cómo están las cosas ahí, porque el fondo de la olla solo lo conoce la cuchara, algo así dicen, ¿no? O sea, bueno, algo así es el refrán, que no me lo sé muy bien. Pero si metes la cuchara y la tuya, pues también puede ser... No, claro, para que se espíen, ¿no? Si no, ¿cómo sabríamos? Pero, ¿cómo... o sea, en qué cabeza cabe? O sea, si yo quiero ver a mi hijo, ¿por qué tengo que llevar medios? ¿Por qué tengo que llevar a una televisora con su cámara para que vean cómo le toco la puerta a la chica dorada para que me deje ver a mi hijo? Bueno, pregunto, ¿es necesario? No. ¿No será mejor que lleves un actuario, un juez? Ah, no, claro. Pues... Y arreglarlo. Bueno, pues no, pero un acto... algo así. No, 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 y arreglarlo. Y arreglarlo. Pero es que también este cuate tiene un bebé con la chica dorada. Uh-huh. Le dura tres días, como papá, como pareja y como todo, y se casó en chinga este con una... Y ya hizo su familia y todo. ¿Qué onda? Pues la chica dorada es muy rencorosa. Es muy rencorosa la chica dorada. Entonces... Uy, está un problema. Grave problema. Lo que sí, ya no tengas otro bebé, porque vamos a ver a tres padres corriendo de acá para allá, sufriendo por sus... Sufriendo por sus... Oye, otro caso que nos mandaron es el de Alejandra Guzmán con Pablo Moctezuma. Yo tampoco creo que haya habido nada de rena ahí. Al contrario, como Estefani Salas, Alejandra Guzmán sacó adelante a su hija. Bueno, acuérdate... Pero, perdón, Frida, Sofía tiene una buena relación con su papá, según entiendo, o no? Bueno, la tuvo últimamente cuando tuvo problemas con Alejandra. Pero en realidad nunca la integró su papá a su familia, que él hizo. Ok. Nunca se interesó realmente, nunca la mantuvo, porque nunca la mantuvo. La que le dio carrera... Todo, fue Alejandra. ...casa, coche y todo, la mamá, Alejandra Guzmán, y Moctezuma no le ha dado nada. Que mira que los Moctezuma tienen dinero. Sí, 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 sí. La trató de integrar a su familia, pero, pero, ya ves que Frida es algo especial, cara. Bueno, pues es también... Es una cosita. Pero es también como creció, oye, una niña que creció sola, prácticamente, como creció mucho tiempo sola. Pero ya ves que le echaba toda la culpa a la mamá. Y cuando tuvo el percance con la mamá, todo el pleito, salió con el papá. Pero es que acuérdate que la relación madre-hija siempre es un issue, hasta películas muy buenas que tienen que ver con eso. Sí, oye, pero tu papá que nunca se ha ocupado de ti. Hay una película muy buena. Y le vas a dar cova a tu papá y no a tu mamá. Sí. Pero bueno, jamás como reina, al contrario. Pobrecita Frida. Pero creo que era la pelotita que se la aventaban de un lado y del otro, porque, ay, joder, es que... Pobre, pobre, pero... No, pero ahorita que está crecidita y agarras y dices, sí, joder. Oye, otra que tuvo, esta lo vas a saber tú muy bien porque es muy amiga tuya, es tu comadre, de hecho, es Ninel Conde. Ah, mi comadre, claro. Tu comadre, ¿te acuerdas que te dijo, no te conozco? Comadre. Comadre, yo no te conozco. Comadre, yo no te conozco, sí. Fíjate que Ninel, los problemas que no tuvo con Aritelch, con su primera hija, y que te estoy hablando de un Aritelch... Sí, que todavía no se diagnosticaba ni nada. No se diagnosticaba y tenía conflictos Aritelch de carácter, de violencia y de todo tipo de cosas, pero nunca tuvo ese problema, Ninel. Yo creo que fue bastante respetuoso. Este, Aritelch, que además quiere mucho a su hija. Muy maduro, yo creo. Y quiere mucho a su hija, y en donde verdaderamente se armó un desmadre fue con este pobre bebé, con Giovanni, que yo de veras, un día quiero, un día quiero, pero que me lo den de buena fuente. ¿Qué? Acababa de pasar un audio de Giovanni reclamándole a Ninel que se había practicado un aborto. Ay, sí, qué cosa tan horrible. De un bebé, cuando al poco tiempo, si hay bebé, y no sabes, y como que raro, ¿no? Muy fuerte, sí. Y todo el tiempo han estado peleando, parece ser que Giovanni si quiere a su bebé, lo quiere con él. Pero que si luego manda Ninel por él y no se lo entrega, ni que lo tiene... Todavía es la pelotita, todavía es la pelotita, porque mira, los ves aparentemente reconciliados, pero a la semana ya hay que, están Ninel... ¿Y el bipolar era Aritelch? No, es mi comadre. Tú cómo sabes, porque bueno. Es mi comadre. Oye, y otro caso, ¿te acuerdas? Este no es reciente, ya los subsanaron, y ya crecieron, y ya es una familia de verdad. La verdad que se llevan bien entre familias, se quieren, se protegen, superaron todo lo que podían haber pasado. Que era Lupita D'Alessio, cuando a Lupita le quitan a sus hijos, ¿te acuerdas? Que fue hace unos años ochenta, yo creo. No, imagínate, ya los hijos están arañando a los cincuenta. Sí, 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 hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo. Creo que en el caso de Lupe D'Alessio, y siendo mujer, porque por lo general conocemos las historias y la realidad. Es diferente, claro. Es que por lo general la mamá es la que se queda con el hijo, el papá es el que o lo pelea o lo que... Aquí Jorge Vargas quitó a Lupe de en medio, pero también Lupita se dejó quitar. Creo que en la serie fue bastante honesta con ella misma, porque llegó un momento en que dijo, Ok, me los quitas, me voy, hago mi carrera. Y es un caso increíble, porque esos niños son lo que se puede llamar bien nacidos. ¿Sabes por qué? Porque quieren mucho a su mamá. Sí, claro. Porque la respetan, porque la consideran. Cuando Lupe los dejó de ver años, cuando Lupe llevó una vida absolutamente desenfrenada, te platicaba yo de... Sí, me laujo de su carrera, un bozarrón, súper éxito. Oye, te platicaba yo de una vez que voy a entrevistar a Lupe, y acababa de iniciar su romance con Jorge Valero, que era amigo de Jorge, su hijo. Sí, de uno de sus hijos. Entonces tú llegabas y te sacaba de onda, porque estaba súper chavito su hijo, súper chavito su pareja. Claro. Y yo con ella, y yo, y esto. No, pero es que no sabes, es horrible, porque él se va a los antros con mis hijos y no me lleva. Y yo me quedo encerrada en mi cuarto y yo, pues, es que es obvio. Pues sí. El niño se tiene que ir adelante. Tiene que crecer. No, no, no. Tiene que crecer. Yo creo que los hijos de Lupita, mis respetos. Sí, la verdad, sí. Son hijos buenos. Son hijos nobles que le pasaron a Lupita todas, carajo. Sí, la verdad. Todas. Sí, 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 son buenos hijos. Oye, y un caso bueno, un caso bonito, que así debían operar yo creo que todos, el de Maribel Guardia, con Julián Cito. Creo que es el ejemplo, Luis. Es un gran ejemplo, porque ellos, nunca hubo problema de si te dejo que lo veas, si como me engañaste, ya no te dejo que lo veas. No, nada, nada. Para nada, es una muy armoniosa relación. A ver, Maribel Guardia, que te juro por Dios, que para mí no nada más es una mujer guapa, sino inteligente, coherente, sensible. Te juro por Dios que yo sí la pongo de ejemplo, porque sabemos cómo terminó su relación con Joan, sabemos lo que le hizo Joan a Maribel, haciendo una telenovela que le engaña con esta Terán, y jamás en la vida jugó a lo que hemos estado hablando tú y yo. Sí, no, no, nada, nada, nunca. Mi hijo es el rehén y ahora no lo vas a ver. Creo que ella sí pensó, y ahora te voy a decir algo, eh, mucha la en el papá. O sea, para una pensión basta y... Bueno, pero Maribel también muy trabajadora, pero de todos modos nunca lo usó de rehén. No, pero lo pudo haber usado como muchas, y creo que Maribel entendió que lo más importante para su hijo era la relación con su papá, y a lo que venga de la relación con su... Yo lo pienso, eh. Yo sinceramente así de pedir la pensión y... Pues yo también fui mujer divorciada, y yo dije, pues si quieres dar... Lo que para que el papá de mis hijos era muy buen papá y muy buen proveedor. Muy generoso. Pero si no, créeme que primero está la relación... El bienestar, el bienestar de los... Es lo que yo creo, la salud mental de los hijos y la relación con el papá, porque muchas veces a lo mejor hay un rompimiento y luego es muy difícil rescatar la relación, cuando podría haber sido mejor. Pero bueno, oye, otro caso que además fue muy comentado y fue muy chistoso después, fue el de Victoria Rufo con José Eduardo y Eugenio Derbez, que todo el mundo decía que Victoria no dejaba que Eugenio viera a su hijo y demás. Hicieron un sketch maravilloso donde sale José Eduardo chiquito con su bolsita de papeles traza en la cabeza. Y entonces, claro, lo traigo así porque no quiero que lo veas, le dice Eugenio. Muy simpático, la verdad, para que acababan con los rumores de que Victoria no dejaba que Eugenio viera a su hijo. Y ahí se ve que se llevan muy bien. Yo creo que han retomado la relación. Sí. Creo que Eugenio tuvo a la mejor más libertad de ver a los primeros dos hijos, a Slim y a... Vadir. Ajá. Pero creo que la recuperación de la relación entre Eugenio Derbez y ahora con... Con José Eduardo. Es muy buena, claro. Es muy buena. Claro. Y eso porque, es lógico porque tiene una mamá que jamás ni le metió ideas contra el papá. Al contrario, al contrario, son una mamá que... No, nosotros conocemos a Eugenio. Claro, o sea, salvaguardó esa relación bastante bien. No, 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 jamás, jamás. Oye, otra relación que... A ver, esta yo no me acuerdo, tú me la mencionaste, yo creo que ya va a ser la última, pero es, ¿cómo estuvo lo de Ariel López Padilla con Mariana Levy? Bueno, ellos se enamoran en una telenovela, luego se van, se casan, se van a trabajar, creo que a Perú. A Perú, a Perú. Y según Talina, pero es que Talina también se va de la boca, ya ves que es la... La dama del buen decir. La dama del buen decir, pero luego dice unas cosas que la golpeaba. No. Ariel lo... Creo que esto sí fue muy cañón porque Ariel que cuidaba a la bebé para que trabajara este... Mariana. Pues es que como pareja, ¿no? Ahorita te está yendo bien a ti, te vas a trabajar y todo ese rollo. Y te apoyo. Y Ariel cuidaba a la bebé. Pero creo que empieza a haber ahí un malestar en la pareja. Y Mariana le vi, pero así de... en la vida la vuelves a ver. Ok. Era algo tan grave que no sabíamos qué era, que Ariel sí se hizo a un lado. Ok. Ah, bueno, entonces Mariana debe haber tenido cierta razón, entonces. Mariana le cortó todo y le cortó todo. Ariel se hizo a un lado, no sé si dándole la razón a Mariana de lo que Mariana... Más o menos manejaba. Pero al final de cuentas, fíjate, muere Mariana y ahora Ariel, a partir de que los hijos de Talina le andan moviendo ahí... La herencia. Ya no sé ni cómo está lo de la herencia. María es cuando Ariel entra y apoya a Mariana. Ah, a su hija. Ok. Y María, que jamás quería una cámara, que odiaba todo lo que tenía que ver con el medio artístico, ahora posa y es modelo y... Pues qué bueno, que le vaya muy bien. Igual y en un chico rato la vamos a ver de actriz. Que le vaya, claro, en una de esas, en una de esas. Ojalá y le vaya muy bien. Qué bueno, me daría muchísimo gusto. Pero estos son más o menos todos los casos. ¿Se acuerdan de alguno más? Pues nos escriben y lo comentamos. Pero hay muchos, hay muchos. Yo creo que estos fueron muy representativos. Hay otros que, pues quién sabe si fueron problemas o no, yo no sé. Pues los que dijimos, pues ya son los que nos acordamos, los que ustedes cooperaron. Y hay otros que no vamos a mencionar. Ay, ¿por qué? Porque no me los acuerdo de ellos. Ah, yo pensé que por algo que tuvimos que... No, no es cierto. La realidad es que está la lista. Guardar la compostura. Aquí está la lista. O sea, no, mira, ya palomé todos, aunque no les guste que voltee al cuaderno, ya los palomé aquí y ya. Ok. Así que ni modo, se acabaron nuestros temas. Y nuestra historia es rosa. Nuestra historia es maravillosa. Nosotros no podemos... Pues somos magníficas suegras, magníficas... Mamás. Mamás y todo, maravilloso. Ex-mujeres. Yo hasta soy... Soy viuda. Fíjate, fíjate. Fui ex y ya soy viuda. Oye, ¿y si tú acabaste muy buena relación con tu ex marido? Sí, siempre. La verdad. Porque, ¿sabes qué? Qué buen papá. A mí me decía... Yo decía, es que es un tipazo. Y me decía la gente, pero si es un tipazo... Ay, ya sabes la gente que me gusta. Pero si es un tipazo, ¿por qué te divorciaste? Porque no tenía nada que hacer. Porque llegó el momento en que ya no teníamos nada que hacer, pero era un tipazo. Claro. Pero más que otra cosa, un padre excepcional. Y con un padre excepcional, lo único que quieres es que esté con tus hijos. Claro, de eso se trata. De lo que se trata es de que el papá sea bueno con los hijos. No se trata de otra cosa. De que seamos... O sea, de que lleven los hijos una buena relación con los papás, al margen de tu relación con él. Y al margen de la lana que pueda tener el pobre hombre para darle a los hijos. No sean ojetas. Y además que cada quien viva su vida como se dé la gana y libremente, sí, de ser posible. Trabajen mejor. De ser posible. Me van a matar. Muchas gracias a todos por habernos escuchado este jueves. Y bueno, nos vemos todavía el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos demorado. Y ya el que sigue ya, ¿no? Bueno, nomás vamos a descansar un lunes. Bueno, no vamos a descansar. ¿El siguiente es demorado? Sí. ¿Va a ser demorado? Vamos a llegar tarde. ¡Ah, qué pésimo chiste, Claudia! Pero tenía que completar tu chiste, está bien. Es viejísimo, pero está bien. Está bien, lo mereces. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos compartido. Vamos a poner el chat en vivo, qué bueno que participan. Y bueno, síganos en redes sociales. Entonces, sigan, suscríbanse al canal y muchísimas... Hádele clic a la campanita. ¿Qué pasmás? Es que no, 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 es que estoy escuchando. Es que si ponen clic a la campanita en el canal, les va a recordar cuando el programa va a empezar. Ah, ok. Cuando se programa como estreno, clink, les va a aparecer, oye, ya va a empezar tu programa, ya va a empezar. Clink, 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 clink. Pónganle a la campanita al canal de YouTube, por favor, nos harían muy felices. Muchísimas gracias, Claudia de Icazá. Gracias, Lupis. Gracias a todos. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Claudia. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren, los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. ¡Gracias! Amén.